¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Las autoridades de Denver y Aurora buscan a un delincuente que esta madrugada prendió fuego a seis basureros. Cinco de ellos en Callejones, en Denver y el sexto en una calle de Aurora. Los bomberos de Denver fueron despachados al primer incendio a las 3.45, pero después tuvieron que sofocar otros. Todos ellos entre la calle 15 y 16 sobre Willow Street. Uno de los incendios afectó parte de un garage. Para más, visite aztecacolorado.com